Hola a todos, hace unas 6 preguntas, os pregunté si alguna vez habíais fingido un orgasmo y la verdad es que me quedo sorprendida y no positivamente Resulta que el 45% de los hombres han fingido un orgasmo alguna vez o peor aún, el 65% de las chicas lo ha hecho Vuestros comentarios no tienen desperdicio, la verdad es que estoy muy sorprendida porque desde luego fingir un orgasmo, que es un tema del que ya había hablado alguna vez en algún post de mi blog es poco menos que engañarte a ti mismo y engañar al otro, no sirve absolutamente para nada quizás a corto plazo, pero a largo plazo como que no Bueno, hay algunas chicas que me dicen que nunca han tenido que fingir porque nunca han tenido un orgasmo y otras que siempre fingen porque nunca han tenido un orgasmo Todo el mundo puede tener orgasmo, si no los tienes, algo pasa, te dejo un vídeo relacionado con esto Y hay algunas personas que dicen que dejé de fingir cuando empecé a sentir Bien, fenomenal ¿Empezaste a sentir porque dejaste de fingir y le dijiste lo que querías? ¿O fue porque sonó la flauta? Como se suele decir Y entonces ya no tuviste que fingir más ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué problema hay de comunicación? O lo mejor de todo, respuestas como Claro, tenía que fingir porque no sabía cómo estimularme Claro, no tenía la bola de cristal ahí debajo del brazo para adivinar qué es lo que tú querías ¿Cómo puede alguien saber lo que a ti te gusta? A ver, teorías mágicas y trucos mágicos Que de esto ya hemos hablado muchas veces Bueno, más cosas Algún chico ha comentado que pilló fingiendo a su pareja y que fue lo peor que le pudo pasar Porque le estropeó totalmente en el momento y además generó una desconfianza total No me extraña, ¿vale? Porque estás mintiendo al fin y al cabo También otras veces decían que fingían por el otro para no hacerle daño Claro, mejor mentirle O por mero aburrimiento y para que se acabara de una vez Esto sí es verdad que muchos hombres que se empeñan en durar más y durar más y durar más Cuando no es necesario Y es la chica, habitualmente, es el caso habitual En el que finja un poquito para ver si se acaba de una vez Con lo fácil que sería Venga cariño, ya es tu turno Por aburrimiento, por el otro También por el alcohol Sabéis que el alcohol lo que provoca es una bajada de la sensibilidad en general Y si no provoca disfunción eréctil directamente Alarga y alarga el tiempo para llegar al orgasmo Así que es totalmente normal no llegar al orgasmo si has consumido alcohol O también algunos chicos dicen que el preservativo les resta sensibilidad ¿Vale? Y que les es muy difícil llegar al orgasmo Y que por eso han fingido Bien, el preservativo no tiene por qué restar sensibilidad ¿Vale? Primero porque tu placer está aquí Y si es verdad que puedes elegir el preservativo más finos, por ejemplo O otras alternativas para llegar al orgasmo si lo que quieres es llegar a él Desde luego fingir no suele ser la mejor estrategia ¿No? Para sentir más placer Como veis estoy totalmente en contra de fingir orgasmos Desde luego poniéndome en este lugar Si mi pareja fingiese me sentaría bastante mal Que es que no tiene confianza para contarme las cosas ¿Qué está sucediendo? Así que bueno Creo que esto de fingir orgasmos es algo que deberíais de hacer ya No contribuye para nada Y por supuesto va totalmente en detrimento de vuestro placer sexual Lo que sí funciona siempre es explicar qué me gusta Por supuesto primero tu conocimiento Y luego explicar lo que me gusta Negociar con mi pareja y llegar a puntos en común Porque si tenemos relaciones sexuales es para pasarlo bien No para hacer teatrillo Además normalmente no somos buenos actores Aplícate el cuento y también participa en la próxima sex pregunta de los lunes Como veis estamos empezando a tener colaboraciones Las podéis comprobar en mi Facebook Experimentando Y también en Instagram Y en Twitter dejo esas encuestas para que respondáis anónimamente Así que seguidme en mis redes sociales Y nos vemos los lunes en torno a las 8 y media Con una nueva sex pregunta Por supuesto los viernes En torno a las 2 Vídeo con los resultados Como veis más que interesantes Fingidores y fingidoras As experimentar ¡Suscríbete al canal!